Música ...que nos contrata a cuatro técnicos para ponerlo a disposición de las empresas de la comunidad. ¿Para qué pueden venir a buscar los empresarios? Yo creo que es lo muy interesante. Ángela. Hola, buenos días. Seamos, como ya he comentado, soy una de las empresas empresariales. Trabajo como un gesto de innovación para la empresa, por el tour de la Universidad de Treviña. ¿En qué nicho de empresariales hay déficit? Es decir, que no están... no están cubiertas en necesidades y es legable y por ahí puede hacer que encuentren una oportunidad empresarial. Esa es una serie de intereses. Porque el estudio podamos darle alguna ventaja y puede por ahí emprender su negocio. Y en principio eso, en nuestra área yo creo que son muchas las ventajas que ponemos por lo menos para que la empresa venga, apuran a nosotros y nosotros se los doy. Y ahora le voy a pasar un ballena de gracia. Que valen nuestro programa, que para nosotros va a ser durante los seis meses prestaros un servicio de todo lo que podemos ofrecer. Que no lo dudéis conociendo, que creéis que va a ser una cosa importante que se nos ofrece en esta localidad de ARA. Que tenemos este tema. Me creo que tengo que decir mucho más. Buenas, mi nombre es Alberto González, soy graduado en Publicidad y Relaciones Públicas y yo sobre todo que puedo ayudar a las empresas en innovar en el tema de todo lo que es publicidad, tanto más tradicional como publicidad online, en marketing, Relaciones Públicas y también que las empresas interactúen con el cliente. Porque hoy en día es algo muy del siglo XXI. O sea, no tenemos que quedar en una empresa como antiguamente que solo se basaba en comprar productos y ya la empresa se desentendía. sino eso crear lazos emocionales con el cliente y con todo ello crear una repercusión utilizando herramientas como pueden ser blogs, redes sociales, vídeos y con eso generar a la empresa general de publicidad y general de un mayor conocimiento de la empresa. Y también utilizar sobre todo el marketing online y la publicidad online y también se puede utilizar una publicidad más tradicional como puede ser el uso de carteles, de folletos pero siempre todo a través de la innovación. Bueno, yo soy Carlos López, aquí en Marcos y bueno, yo quería empezar con eso que todos los conocéis son las velas típicas pequeñas de Ikea y esto es debido a que estos se venden en paquetes de 30 de dos velas, tres, cinco y se meten en camión. Pues de hecho se hizo un análisis en el que bajando un par de mililitros simplemente conseguían meter en el mismo camión otra hilera de velas másteres. Eso conlleva que en el tiempo la empresa ha podido llevar más caras o cuando hay que hacer menos transporte de velas allí a la fábrica consiguiendo un ahorro de costes. Pues eso es precisamente lo que queremos hacer. Que las empresas que vengan nosotros nos van a preguntar prácticamente cómo hacer algo pero nosotros queremos analizarla y ver dónde salen los fallos. O sea, que nosotros analicemos a una persona a un empresario que nos diga pues sí, nosotros hacemos un procedimiento así y después nosotros analizamos a los a sus empleados y vemos que el proceso lo hace distinto. Bueno, y ¿cuál es más eficiente? ¿Cuál es el otro? Vamos, es un medio ambiente pero todo eso destinado a la innovación principalmente al tema de lo que es la última tecnología lo que es el modo web porque hoy en día yo pienso creo que todo está de ahí conmigo en el que si tú ahora mismo no sabes mi internet tú ahora mismo no sabes la web tú ahora mismo no te cuesta bastante. Entonces digamos que no es de nadie no te conoce la gente. Para darte a conocer te debes estar ahí te debes estar presente y que la gente te encuentre ahí porque principalmente la gente lo que hace ahora mismo todo el mundo las mismas generaciones y todo el mundo lo que hace quiere un producto y antes de ir a la tienda lo busca en internet coge los ordenadores y empieza a buscar internet y a ver el producto y a informar nuestra audiencia y a ver competencia y a decirle a los ordenadores ya directamente en el móvil hace pues eso precisamente es lo que queremos ofrecerle a las empresas verles lo que falla en ese análisis y ver dónde falla donde podemos darles ese pequeño busquecito para acercar esto nos conlleva también quiere decir que no quiere decir que nosotros le vayamos a hacer una página web nosotros le vamos a indicar cómo tiene que hacer la página web de qué color le meterle qué información más relevante que haga más atractivo al cliente porque ahora mismo hay páginas web que no son no son redactores de cliente el cliente entra y como que se va de la página web por eso nosotros lo que le damos al cliente que él tendrá que hacer después en por detrás en qué empresa que le haga ese servicio en cuanto a yo soy ingeniero informático lo que ofrecería será eso desarrollo a lo que son páginas web empresarios medianos pero yo tengo página web dentro de la página web que son del año 2010 que tienen un anuncio de la feria de trabajo del año 2011 no esa web completamente desfasada da seguramente todo el contenido será antiguo estático habrá que renovarlo para que el cliente quien entre se quede en esa página que le llame la atención que sea reactiva y que vuelva a llamar la web eso en tema de también de en 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 y las puse en internet y el tío puede transformarlas ahora mismo. Son pequeñas cosas que tus productos conseguí venderlas a través de internet con técnicas de posicionamiento y eso para ayudar al empresario a avanzar a través de ese siguiente paso. Bueno, aplicaciones móviles también te ayuden, por ejemplo, aplicaciones como el ahorro de gasolina que puede conseguir una empresa de transporte de camiones y cosas así. Quería recordaros que estamos aquí para vosotros, para las empresas, los emprendedores, los autónomos, todo el mundo que quiera venir, que se acerque, que estamos a su punto de disposición. Porque este servicio que vamos a dar es caro, nuevamente. Nosotros lo vamos a dar a forma gratuita a estos esfuerzos, sin que están interesados, cualquier pregunta mínima que sea, que se acerquen aquí en la unidad de... ¿En la sociedad de desarrollo? ¿En la calle Postuluso? ¿Sin número? Número 3. Número 3, vale. Y pregunte por nosotros, el programa Praxis. Nada más. Sí, me gustaría decir, pues eso, animar a los empresarios, a las empresas que aprovechen de estos recursos, que ya nos hemos puesto en contacto con las asociaciones, las dos asociaciones que hay en el pueblo, para intentar canalizar más. Podemos recordar que es un programa de ProbeTools y que la sociedad de desarrollo, a lo que se compromete con esto, es a darle difusión y a prestarles las instalaciones para que ellos puedan llegar a un proyecto. Es un proyecto interesante que no debemos desaprovechar. Para que ninguno de los empresarios dará, utilizarlo como herramienta, porque sí hay evaluaciones muy interesantes que a nivel particular no los podríamos postear como empresarios. Y yo creo que, 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 que teniendo lo disponible aquí durante seis meses, pues, pues se puede aprovechar. Daros las gracias por venir. Y si tenéis alguna duda, aquí estamos para practicar. Gracias.